Gracias. Gracias. Jack Valero, The Catholic Voice, el malabarista que actuó delante de Benito XVI, Paul Ponce, también vino, productoras como Infinito Más Uno, Nazaret TV, Contracorriente, My Feelings, yo creo que podría ser grafología. Hemos hecho un poco de todo. Toda aquella persona que viene amateur o profesional, que evangeliza a través del arte, pues ha sido bienvenido. Y además no temo porque el nombre ideal era No Tengo Miedo, ¿no? Entonces pensábamos, No Tengo Miedo, No Temas, pues no sabíamos, ¿no? Y entonces pensamos en No Temo porque en el medio, en la sílaba del medio estaba Teresa. Y entonces fueron palabras que sacamos de la Carta de los Artistas, de Juan Pablo II. Entonces ha sido como, tenemos a Santa Teresita, a Santa Teresa de Jesús, a Juan Pablo II. Éramos un par de amigas y queríamos hacer una alternativa a un nocio cristiano. El proyecto queríamos que fuera cristocéntrico, es decir, que llevara a todas las personas que se han bautizado y se han apartado de la iglesia o todos aquellos que se han alejado o que simplemente no creen, pues llevarnos a Cristo. Pero lo que teníamos muy claro es que queríamos que fuera pie de calle, que fuera como un bar temático, como está el bar, no sé, de la Harry Davidson, pues el bar temático de tal, ¿no? O el de Boijarro, pues nosotros, un bar cristiano. Hasta que llegamos aquí, y Museo de Xavier Pallés, ¿no? Que realmente para nosotros, pues fue como el sí de Dios a través de él. Pues nos dijo, oye, ¿qué tal? Y mirad, os enseño este espacio, ¿no? Y qué tal si lo redecoráis, lo hacéis a vuestra manera, compramos, decoramos, tal. Queríamos sobre todo que fuera algo abierto a todos los movimientos, que todas las realidades se pudieran encontrar. Y la cartel de Notemo, que se veía aquí atrás, nos lo hizo la Fundación Colbe, y se empezó la difusión. Se empezó una vigilia de todos los santos. Queríamos hacer, en vez de Halloween, Hollywood. Sí, bueno, podríamos decir que es hacer lío, pero lo que queríamos es que la gente, cada vez hubiera más jóvenes, que se acercaran a los sacramentos. O sea, por eso todo está decorado. La decoración de Notemo es cristiana, en la carta de bocadillos hay nombres cristianos, y la música cuando entras, y puedes ver como que temáticamente estás en un sitio así como... Antes en Rusia, temático, cristiano. Lo que queríamos, y yo lo que sí me propongo, cuando vienen la gente, sobre todo de amigos de Cataluña, les digo, copiarlo, copiarlo, que en cada parroquia pueda haber esto, ¿no? Porque es como una alternativa. O ver la charla o concierto que haya, o ir a la barra y tomar algo, o al mismo tiempo. Puedes coger un libro, puedes irte con el Santísimo, puedes ir abajo, o sea, es bueno, pero, bueno, pues queríamos inicialmente que fuera para unas edades entre 20 y 30 años. ¿Qué nos encontramos? Que viene mucha gente, más de 30 a 40. Entonces, claro, en ese momento, como nos quedamos bastante diciendo, no era el propósito este, ¿no? Pero sí que veíamos que lo que Dios nos quería decir a través de esto es que se estaban rellenando unas soledades, que en esta edad hay unas soledades. 30 a 40 años. Sí, sí. De 30 a 40 años, gente que aún no tiene pareja, que no tiene su vocación, y entonces también han venido aquí con niños, o sea, ha habido familias también. Pero se estaba rellenando un espacio que el Señor nos brindaba. Pero sí que hace dos años que empezamos con la iniciativa de Notemotins, que es el tercero de cada mes. Tenemos jóvenes de entre 15 años a 25 años. Entonces es un espacio solo para ellos, y solo puede entrar... ¿Han hecho parejas o no? Que tenemos constancia, aquí vimos... Porque eso es una cosa muy buena. Un par de matrimonios. Fantástico. Y uno, uno, tenemos desde el equipo, pues la vocación, una vocación, ¿no? Y varias vocaciones, pero bueno, una, justamente la chica que empezó conmigo, la que empezó el proyecto conmigo, pues ahora está en Brasil con la... Es verdad que al final de la actuación siempre anunciamos lo que hay en la semana siguiente, y decimos siempre que tenemos aquí a Museo Xavier que hay confesiones gratis. Así que todo aquel que quiera y pasa... Con rebaja de penitencia, tienes que decir. Exacto, con rebaja. Es una frase que se va a ir. Mira, a partir de ahora lo voy a decir, con rebaja de penitencia. Es happy hour. Ah, vale. Happy hour después... Es verdad. La penitencia es más pequeña y... Pues lo voy a decir, así hoy lo diré. Y los primeros de cada mes que no lo he dicho, hay adoración. O sea que hoy es un día que tocaría... Toca la adoración. ¿A qué hora se hace? Se empieza a las móviles y después se baja. Y se comparte. Pero ya vimos desde hace unos años que era como... Ya queríamos que fuera cristocéntrico, pues que realmente Jesús estuviera... De cada mes. Y entonces invitamos a un artista que evangeliza a través del canto, claro. Y entonces, pues hoy iba a venir Olga Martínez, que se ha puesto enferma, y la primera vez en ocho años. No, hoy canto yo. Ah, cantas. Además canta. Ah, bueno, es musicóloga. Claro. Sí, sí, sí. No, claro, a ver. Nos es difícil, menos a la renovación carismática. Somos los... Y, pues, cantar hoy. No, no, por favor. No, pero es que no tengo pinta con nada. No, 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 es que no pinta con nada. Dirán, dirán, mira qué protagonista. ¿No viste la misión que hicimos en la calle? Sí, empezamos hace... El segundo año de Notemo, creo que hemos hecho tres misiones, o cuatro, si no me equivoco. Tenía que regresar o más. O sea, buscaba más. Hemos hecho... Fumos... Yo creo que los primeros en Barcelona en hacer esto que ahora llaman una yuma en la niña. Que eran, pues, esas misiones de estar en la puerta de la iglesia, animando a entrar, ¿no? Cogiendo la palabrita. Esas misiones de ir de dos en dos. De salir de las de la mañana vinieron a la delegación de juventud a darles como una formación para hacer el Uyam, que es una yuma en la niña, ¿no? Una luz de la noche. Uyam. Uyam, así. Y la última que hicimos, la última que hicimos, salimos a la calle el día de la misericordia. El día de la misericordia y la vigilia. Lo que hicimos como hoy para hacer algo diferente, rompedor, realmente creo que notemos, se define en esto, en hacer cosas que... Pues sacamos el Santísimo a las arenas. Y no sé si lo dice. Vídeos que hay. Hay un vídeo que se llama Jesús en las calles de Barcelona que simula a Jesús en las calles de Nueva York, que es brutal, es una procesión que hicieron los franciscanos del Bronx, que hicieron. Y nada, estuvimos allí en la puerta de las arenas de Casa España con el Santísimo Espuesto, Museo en Xavier, y haciendo como una... Vinimos con el Santísimo por toda la... Gran violación, porque había habido los mosos de escuadra que estaban delante y decían, oye tío, ven para aquí, que están todos de rodillas y queríamos... Era hacer lo que decía el Papa Francisco, que era que Jesús mirara a los ojos a las personas que estaban allí, y sacara a Jesús a las calles y que las personas de Barcelona estuvieran miradas por siempre, un minuto, pensando que en ese minuto o en ese cruce de miradas podía cambiar la vida de ellos. Y lo pensábamos así. ¿Por qué no temo? El no era de Noemi, pero bueno. Además es que... Sí, hay un secreto, el no temo viene, de no tengáis miedo también cual, pero éramos no de Noemi, mo de Mónica y te de Teresa. Y era un neón de tres amigas, pero esto nunca lo digo porque es muy personal. Que no entre ella y yo, ahora, gracias a Dios, pues es una religiosa y que era como un un tando muy bonito. Como un que quedame claro que pudimos dos chicas de la parroquia de la medalla milagrosa, o sea, tener la idea, la inspiración, pero aquí hay un equipo, hay un equipo que está detrás. Yo creo que no es tanto ser de movimiento de otro, de una asociación a otro, sino es cómo dejas que el Espíritu Santo pueda actuar. Yo pienso que es esa docilidad, esa apertura, de no tener miedo, por eso, o sea, me encanta tanto el título del proyecto, ¿no? Porque es no tener miedo, es creo que tenemos miedo cuando amamos, cuando imaginamos más que amamos. Y es una frase que la he escuchado una vez y me gustó mucho, Cuando imaginamos más que amamos. Si amáramos más, no tendríamos. Y ha venido un Dalálex, que es un cuentacuentos. Sí, es Alex, ya sé quién es. Sí, Alex. Alex González. Exacto, Alex González. Es tu persona toda la vida. Y también quien ha sido, quien ha sido, eso es una te gustaría que saliera, de decir, las madres, el corazón orante de Notemos o las madres carmelitas de Igualada. Para nosotros son como, pues esto, el corazón orante de que está ahí, ¿no? Yo creo que rezan por nosotros aquí en la parroquia, ¿no? O sea, el Museo de Xavier y todos, pero nosotros también como equipo rezamos también por cada uno de los que alguna vez han pisado Notemos. ¡Gracias! ¡Gracias!